Como cosas de la vida salieron los participantes de la carrera Genuino Yara por la parte interior pero ya Gordo del Valle va a controlarlo Gordo del Valle pasa a dominar a Genuino Yara que intenta darle pelea con Happy Winner corriendo cerca en el tercer lugar En la Copa Mauricio Azar Semane Gordo del Valle saca un cuerpo, dos, tres, cuatro cuerpos sobre Genuino Yara Happy Winner va al tercero veintitrés, dos quintos, los primeros cuatrocientos metros el caballo Gordo del Valle está muy fácil en el primer lugar ahora Happy Winner comienza a progresar desde el tercero y trata de avanzar contra el número uno el caballo Genuino Yara que intenta volver a la lucha pero Gordo del Valle está dominando, Genuino Yara cae por fuera hacia el segundo, Happy Winner en el tercero cuando entra ya en la recta final, cuarenta y siete, dos en ochocientos metros, Gordo del Valle dominando Genuino Yara cae por la parte exterior e intenta pasar, se defiende Gordo del Valle insiste Genuino Yara, está pasando el caballo Genuino Yara en la Copa Mauricio Azar Semane le pone punto final el caballo Genuino Yara Gordo del Valle en el segundo, tercero Happy Winner Happy Winner